Siempre tuve de ti solo aparente fuego de amor y nada más Siempre se alimentó con tus mentiras mi corazón y nada más Siempre supe tus engaños, para nada me importó Mentías tan bonito, mentías tan hermoso Mentías con la boca, mentías con los ojos Mentías tan bonito, cuando me acariciabas Mentías con el cuerpo, mentías con el alma Mentías tan bonito Nunca quise saber lo que sabían todos de ti por no llorar Siempre supe tus engaños, para nada me importó Mentías tan bonito, mentías tan hermoso Mentías con la boca, mentías con los ojos Mentías tan bonito, cuando me acariciabas Mentías con el cuerpo, mentías con el alma Mentías tan bonito, mentías tan hermoso Mentías tan bonito, mentías tan hermoso Mentías con la boca, mentías con los ojos Mentías tan bonito, mentías tan hermoso Mentías con la boca, mentías con los ojos Mentías tan bonito Mentías tan bonito cuando me acariciabas Mentías con el cuerpo, mentías con el alma Mentías tan bonito